Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos partido de Copa Argentina, nos enfrentamos a Atlético Rafaela en, no sé en qué cancha la verdad, pero jugamos por Copa Argentina y la última vez que le di seguimiento con los videos a la Copa Argentina fue cuando llegamos a la semifinal que perdimos contra Racing. Creo que Racing fue el campeón hace dos Copas Argentinas atrás. A ver, vamos a ver los últimos ganadores, acá fue en el 2023. Y bueno, vamos a arrancar desde el primer partido subiendo los videos de la Copa Argentina. Vamos a ir acá a la conferencia de prensa, respondemos así rápido, así esto no se hace eterno y nos vamos a jugar el partido contra Atlético Rafaela que se va a jugar en el Estadio de Neubles, en el Marcelo Alberto Bielsa, el coloso del parque. Y como siempre les digo, recuerden que si les gusta este tipo de contenido y esta serie se pueden suscribir de manera gratuita, pueden apoyar este video con un like y con algunos comentarios para que YouTube recomiende este video. Los 11 que van a enfrentar a Atlético Rafaela van a ser los siguientes. En el arco Mesa, por izquierda Ibáñez, Miniceli, Figal y Suárez. ¿Quién es Suárez? Es un juvenil que no tiene muy buenas estadísticas pero saben que a Agustín Bernal, el juvenil de Huracán que había hecho el penal en un amistoso está en la reserva y no va a jugar nunca más con nosotros. Figueredo, Marín, Cristian Núñez, Ramírez, Pablo Oro y Cordero. De suplentes va a estar Ferrario, Capasso, Zambataro, Samuel Sosa y Arlori, Airala y Curruinca. Atlético Rafaela está en la segunda división del fútbol argentino en esta temporada al igual que en la vida real. Así que creo que va a ser un partido donde somos los favoritos, eso no tengo duda pero podríamos ganar con cierta tranquilidad sobre todo porque nuestro equipo tiene casi todos los jugadores titulares menos el 4 que es nuevo hay algunos que... los demás son todos jugadores titulares vemos que Figal, Miniceli es la dupla central habitual Figueredo, Marín también, Núñez, Ramírez, Pablo Oro quizás no juega tanto pero bueno, hay que darle descanso a Samuel Sosa que creo que está en el banco de suplentes ah no, sí, sí, está en el banco de suplentes bueno, ya se juega en el coloso Marcelo Bielsa el partido entre Atlético Rafaela y Huracán por la quinta ronda de la Copa Argentina hay 9.000 espectadores, casi 10.000 y me parece que deben ser todos de Huracán porque Atlético Rafaela no sé si habrá llevado gente igualmente la cancha de News le queda mucho más cerca a los de Rafaela que a nosotros buen tiro de Pablo Oro que ya prueba al arquero se le escapa de las manos al arquero y tenemos un córner se prepara Núñez, busca el segundo palo la cabeza de Marín que no va a llegar grueso la despeja y a ver acá la contra de Parisi no creo que tenga peligro esta jugada bien Suárez Ezequiel Suárez es uno de los mejores laterales y que tiene buen rendimiento en el equipo sub-20 a pesar de que sus números no son tan llamativos Cordero tiene ahora la pelota juega con Ramírez el creador mete un pase filtrado a Cordero que no va a llegar, rechaza el arquero cae en Minicelli Marín buen pase para Núñez buena respuesta de Tagliamonte tengo que mejorar un poco los cornes porque Marín es bastante petizo como para ir a cabecear al segundo palo tengo que cambiar eso con Figueredo Núñez tiene ahora la pelota juega para Figueredo avanza Figueredo buen pase para Cordero Cordero que está bastante abierto pero juega con Núñez que se meta al área Núñez tira al centro Cordero otra vez Tagliamonte estamos haciendo figura en los 13 primeros minutos del partido Núñez va con ese córner sentó al segundo palo Minicelli que no puede le queda a Cordero el rebote avanza Nicolás Cordero juega con Minicelli César Ibáñez el capitán del equipo atrás para Marín otra vez con Ibáñez se arma Huracán Minicelli atrás para Mesa vuelve a jugar para atrás Figueredo tiene ahora la pelota Nicolás Figal para Ramírez Núñez se mueve Cordero en el área viene Núñez Núñez para Cordero grueso lo anula otra vez a Cordero Iváñez tiene ese rechace Ramírez ahora con la pelota Cordero se aproxima Huracán Núñez para Figueredo Figueredo golazo golazo de Huracán a los 16 minutos que bien que estamos jugando estamos mejorando un montón en cuanto al juego después de varios partidos donde habíamos perdido ya la racha como expliqué en el video que subí el sábado está un poco mejor los jugadores están más contentos y gran parte de eso es porque Figueredo ahora juega de interior mixto que nos da un poco de apoyo en ataque antes jugaban los dos de centrocampistas de recuperación pero ahora tenemos a este interior mixto que nos da un poco más de creatividad y además bueno a veces se anima y mete bombazos como el primer gol Marín tiene ahora la pelota juega con Figal Figal para el autor del gol Cordero la tiene ahora buen pase para Núñez mira el pase filtrado que metió mete muchas asistencias Cordero la verdad que es muy buen jugador un jugador que mete goles y también asiste lo quiero siempre en mi equipo Talia Monte mira el pase que mete el arquero esto fue un golazo golazo y asistencia del arquero que la está rompiendo toda está jugando el partido de su vida muy buen gol y esto así nos hace los goles al Lorenzo a veces a veces nos mete así los goles al Lorenzo y bueno fue muy buen gol de Atlético Rafaela que empata el partido a los 23 recuerden que si hay empate va a haber penales después lateral en ataque Suárez con Ramírez Figueredo para Suárez Suárez juega atrás con Figal no se complica el juvenil Figal que está un poco cansado Suárez Suárez va a volver para atrás buen pase para Figueredo Ramírez Pablito Oro patea si te gusta patear se viene Núñez Oro ahí está bien Tagliamonte otra vez que arquerazo quiero ver las estadísticas de Tagliamonte porque no puede ser lo que está parando va Núñez segundo palo en busca de Minicelli grueso la despeja ojo que no estamos dejando jugadores para defender se viene Cordero Cordero en una segunda jugada después de un córner mal ejecutado y a ver las estadísticas que tiene Tagliamonte bueno 27 años no tiene tan buenas estadísticas pero está jugando un partidazo de hecho es la figura del bueno no porque está Figueredo pero es uno de los mejores del partido termina el primer tiempo empate uno a uno ellos patearon dos veces al arco nos metieron un gol 71% de posesión para mis jugadores voy a decirle que estamos jugando bien así salen motivados a liquidar este partido donde tenemos todo a nuestro favor segundo tiempo en marcha Cordero juega con Figal vamos Huracán que hay que ganar este partido es clave Núñez atrás para Figueredo Figueredo otra vez para Núñez avanza Núñez con la pelota tira el centro para Cordero eso no fue penal eso no fue penal a mí me cobraron un penal bastante similar contra San Lorenzo lo puse en Twitter lo pueden de paso me pueden seguir ahí en Twitter arroba quemero96 un empujón un supuesto empujón de Bataglia para que me empate en el clásico 2 a 2 y la verdad que estoy bastante descontento con el arbitraje de quién de Andrés Merlos que también dirigió el partido virtual tiro libre para Rafaela que golazo que nos acaba de meter Emiliano Romero y ojo que la cosa se empieza a complicar yo pensé que era un partido fácil y estábamos jugando bastante bien pero que golazo inatajable para Mesa fue un golazo festeja haciendo la gallinita y ahora estamos perdiendo 2 a 1 ojo Huracán no nos mandemos cagada vayamos al ataque López tiene ahora la pelota Fernández otra vez para López vamos Huracán presionemos arriba París y tiene ahora la pelota se va al pase para Luna yo no puedo creer esto estamos perdiendo 3 a 1 contra Atlético Rafaela en la primera ronda de la Copa Argentina después de un partido de un primer tiempo espectacular donde solo pudimos meter un gol pero ahora estamos mandándonos cagada tras cagada tercer gol de Rafaela y hay que revertir esto urgente voy a meter dos cambios entra Capazo por Figal que estaba cansado y entra Samuel Sosa para jugar como extremo izquierdo saca Tagliamonte pelota fácil para Ibáñez que en vez de bajarla ponerla en el piso y dar un pase la cabecilla y la regala Braudraco tiene la pelota Romero el autor del tiro libre busca en el cuarto no se da por vencido Rafaela y ahora tenemos la contra está habilitadísimo Cordero Cordero tira el pase atrás para Ramírez no va a llegar y se viene la contra la contra la maneja Luna Luna lo bajó Figueredo que mal que estamos jugando en este segundo tiempo Capazo la rechaza Samuel Sosa tiene ahora la pelota encima no tengo otro delantero para poner porque Coca lo está lesionado tengo a Curruinca que quizás puede entrar Figueredo juega para Capazo avanza el central buen pase para Núñez Samuel Sosa mano a mano y otra vez el arquero de Rafaela el arquero de Rafaela está siendo la figura del partido impresionante lo que está atajando ese muchacho mete el pelotazo mi arquero Cordero para bueno eso no fue penal eso no fue penal fue a la pelota tuvimos otra jugada pero no la pudimos concretar y voy a meter el último cambio meto a Irala saco a Ramírez no esperaba un partido así sobre todo después del primer tiempo donde jugamos muy bien pero Rafaela arrancó con todo ya los jugadores ya los abronqué ahora estoy con una mentalidad muy ofensiva nos tiene que dar resultados yo creo que si le metemos un gol a Rafaela le va a entrar el miedo y por ahí podemos meter otro gol más buen pase a Irala está en el área sigue a Irala atrás para Núñez y esa que fue y esa que fue Fernando Espinosa que es otro de los amigos de Tinelli otra vez los abronco a los jugadores que encima quedan cansados para los próximos partidos en 5 minutos tenemos que meter 2 goles o estamos afuera en la primera ronda contra un equipo de la B lo cual la directiva me va a cagar a pedos tenemos un córner va Samuel Sosa segundo palo horrible el córner le queda Iváñez ese rechace Capazo con la pelota atrás para Suárez vayan para adelante a Irala en el área otra vez el arquero me tiene podrido lo voy a ojear porque por ahí es un super arquero última del partido ya está nos quedamos afuera en la primera ronda contra Atlético Rafaela cuando dije que cuando grabo los videos no suele ir bien la pelota nos va bien perdimos 3 a 1 contra un equipo de la B después de tener 65% de la posesión 93 pases completados un partido horrible horrible y horrible y que lamentablemente quedó en un video así que bueno apoyen por favor esto con un like porque fuimos desastrosos se desmotivan los jugadores no sé ni que les dije deberías estar encantado les dije cualquier cosa mi charla fue acorde a lo que hizo el equipo en la cancha desastres muchas gracias a todos por ver hasta el final el video recuerden poner me gusta comentarios y suscribirse si les gusta este tipo de contenidos que me ayudan a crecer un montón nos vemos en la próxima chao estamos mejorando un montón en cuanto al juego después de varios partidos donde habíamos perdido ya la racha como expliqué en el video que subí el sábado está un poco mejor los jugadores están más contentos que subí el sábado que subí el sábado y si les gusta que subí el sábado que subí el sábado